Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la mañana de Campo Directo para esta nueva semana. A partir de este momento, toda la información en estos 15 minutos aquí por la pantalla de Tele8. Si les parece, comenzamos presentando estos titulares. Buenos precios en el remate de la raza Brangus en la rural. Un total de 38 reproductores entre machos y hembras se vendieron durante el último remate realizado en la rural de Palermo por un total de 14.980.000 pesos. Según informó la Asociación de Creadores de la Raza, salieron a la venta 17 toros que hicieron un valor promedio de 415.000 pesos, mientras que las 21 vaquillonas subastadas registraron un precio promedio de 377.000 pesos. La oferta fue adquirida por un total de 25 compradores. Récord de emprendimientos cordobeses en Palermo. Un total de 16 representantes, el doble del año pasado, de diferentes rubros de la cadena agroindustrial cordobesa, tomaron parte en el stand de la provincia de Córdoba de la 132 Exposición Rural de Palermo que terminó ayer. El programa de promoción en ferias y eventos agropecuarios cuenta en parte con el financiamiento de la Fundación Banco de Córdoba y del Consejo Federal de Inversiones, a través de la Secretaría de Planificación y Modernización. A continuación, las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD Valores que Crecen presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.600 pesos. Futuro mayo 2019, 275 dólares. Maíz, 4.500 pesos. Futuro septiembre 2018, 168 dólares. Trigo, 5.750 pesos. Futuro enero 2019, 205 dólares. Sorgo, 3.500 pesos. Girasol, 8.050 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 41 pesos con 63 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 43 pesos con 31 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 38 pesos con 44 centavos. Vacas buenas, 30 pesos con 28 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros 44 pesos con 81 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 26 pesos con 90 centavos para la compra, 27 pesos con 90 centavos para la venta. Quédese con nosotros una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Segundo segmento de La Mañana de Campo Directo, una nueva publicación del informe de Luzda en los Estados Unidos. Precio y producción, cómo serán afectados ante una inminente guerra comercial de este país del norte con China. El análisis del licenciado Gonzalo Augusto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, este era un informe muy esperado por los analistas de mercado, porque estamos en un momento bastante complicado a nivel internacional. Como es de público conocimiento, los aranceles que está poniendo China a la soja estadounidense genera un fuerte impacto en los precios de la leginosa. Lo que ven los operadores, lo que se ve en los operadores en este informe que publicó Luzda, es en lo que respecta a soja, una tendencia a la baja y esto se produce porque China que reduce sus importaciones de soja estadounidense, por lo tanto las exportaciones de la leginosa de este país también se ven disminuidas. Es una guerra comercial, hay que seguirla paso a paso, que hace mucho no veíamos algo parecido y es entre dos potencias a nivel mundial, entonces hay que ir siguiéndola paso a paso, a saber también qué productos va afectando, qué productos deja de afectar y bueno, también cómo van variando los niveles de los aranceles. También lo que es importante destacar es que si bien China le impone una arancela a la soja que ellos le compran a Estados Unidos, ellos necesitan de esta soja estadounidense porque el volumen que ellos tienen que procesar en su país es muy grande y con los otros dos oferentes que son los más grandes que es Brasil y Argentina, no les alcanza. Entonces van a tener que seguir importando soja de Estados Unidos por más que la tengan que pagar más cara. ¿Cuánto puede llegar a caer? Es algo que nosotros no podemos saber porque hay un montón de variables que afectan a los precios, pero sí lo que podemos ver es que en este contexto no hay fuerte incentivo a la suba del precio de la leginosa. No vemos a corto plazo que puede aumentar mucho, además que hasta el contrario puede llegar a caer un poco, además es muy importante seguir lo que está pasando en Estados Unidos donde en Estados Unidos que se está sembrando, la leginosa ya se ha sembrado y ahora está en pleno proceso de crecimiento y hay que evolucionar cómo sigue en los próximos meses para ver cuál va a ser la producción esperada. Por ahora se espera un muy buen nivel productivo en Estados Unidos y esto lógicamente atende en contra de los precios. Bueno, en maíz también tenemos un muy buen nivel de producción, tenemos una producción récord que está estimando Luzda para esta campaña debido al excelente nivel productivo que se espera en Estados Unidos también, pero acá por el contrario lo que está pasando con las hojas es que tenemos un fuerte aumento de lo que son las exportaciones y el consumo. Entonces eso hace que si bien la oferta es abundante, la demanda por atrás viene pisando fuerte y eso hace que le ponga un freno a una futura caída y al contrario, genera presiones sobre los precios para el futuro. En Argentina tenemos el ingreso del productor en pesos, se ve influido por el tipo de cambio, recordemos que estamos hablando de productos que están dolarizados, pero el mercado internacional está en el contexto, entonces las futuras subas que podamos llegar a ver pueden estar influidas básicamente por el tipo de cambio. Entonces lo lógico sería que China ante este escenario redireccione sus compras hacia Argentina y Brasil, que son los dos principales productores de soja del mundo, además de Estados Unidos, pero recordando que va a necesitar de la demanda de la oferta de Estados Unidos porque solamente en Argentina y Brasil no le alcanza. Nos vemos beneficiados en este producto en particular, pero yo creo que en general una guerra comercial no le hace bien a la economía mundial porque perjudica a distintos sectores y también perjudica la tasa de crecimiento de la economía global. Entonces no lo veo como algo positivo, más en este contexto de volatilidad mundial donde estamos viendo lo que pasa con las tasas en Estados Unidos, la apreciación del dólar, entonces no lo veo como algo muy positivo. Pero bueno, si se generan oportunidades, ahí tenemos que estar para alcanzarlas. A continuación les presentamos la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. El 14 de agosto en la Bolsa de Cereales de Córdoba realizará una jornada sobre aplicación de los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para empresas agropecuarias Indicagro. Será dictado por miembros del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, IARSE, quienes guiarán a las empresas en la aplicación de los indicadores y gestión de la responsabilidad social. Su implementación otorga créditos para el programa Buenas Prácticas Agropecuarias del Gobierno de Córdoba. Entre los días 8 y 10 de agosto se realizará en Córdoba, en el predio de Forja, el XXVI Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, APRESID. También se realizará el primer Congreso Nacional de AJTECH, evento innovador en el sector agroindustrial. de esta manera hemos llegado al final del programa Buenas Prácticas Agropecuarias de nuestro espacio agropecuario, la mañana de campo directo para hoy día, lunes. Les recordamos a ustedes que hoy, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María, se realiza el habitual remate de consignaciones Córdoba, mil cabezas, 550 gordos y 450 cabezas para invernada, destacando un consumo de primera y unos 350 terneros y terneras, marca líquida de lujo. Están todos invitados, a partir de las 10, en el predio Malabrigo de Colonia Carolla. También les recordamos el teléfono de nuestra producción, 0351-15511-8446, nuestro portal de internet, www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y desde este fin de semana, en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Muchísimas gracias, mañana bien temprano, nuevamente, la mañana de Campo Directo. Que tengan una excelente jornada.